Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nanami y hoy os traigo una reseña de este magnífico y precioso oráculo de Paulina Cassidy, el oráculo de las hadas, por cortesía de Editorial Sirio. Pasamos al modo macro. Bien, aquí os enseño bien de cerca el oráculo de las hadas de Paulina Cassidy, como decía, por cortesía de Editorial Sirio. ¿Vamos a ver el contenido de la caja? Sí, porque tiene un libro también. Mirad, aquí están las cartas. Me gusta porque son... las puedo barajar bien, no como la mayoría de los oráculos que son bastante grandes y no los puedo barajar así de manera horizontal, sí que las tengo que barajar de modo vertical y estas las puedo barajar cual tarot, ¿vale? Entonces, el libro... vamos a dejar la cajita bien puesta por aquí. Y el libro, el oráculo de las hadas, pues te va hablando de... te incluye una reflexión también si, por ejemplo, te sale la carta de la euforia, ¿vale? Ay, la carta de la euforia. Una frase clave, por ejemplo, la euforia te hará apreciar más la belleza que la vida te ofrece y te va explicando la carta, así como las reflexiones del día. Lo aconsejable es sacarse una carta cada día, por ejemplo, y reflexionar sobre ella, ¿sí? Aquí te viene el índice con cada carta, ¿vale? Y este sería el libro con una pequeña introducción, las cartas en sí... completito. Y... pasamos ahora a ver carta por carta, ¿vale? Vienen ordenadas alfabéticamente, pero como yo ya las he utilizado y me he estado familiarizando con ellas, ya las tengo desordenadas, ¿vale? Pero vienen ordenadas simplemente alfabéticamente. Bien, tenemos la energía. Son unas bellísimas ilustraciones. El dorso de las cartas, que si no después se me olvida. Muy sencillas, muy manejables, ¿vale? Y son cartón blanco, ahí, perdón, blando, plastificado. El karma. La felicidad. La felicidad. Claridad. Inspiración. Iluminación. Euforia, que es la que ha salido antes en el libro. Oportunidad. Espíritu. Intuición. Serenidad. Decisión. Sabiduría. Cambio. Santuario. Belleza. Simplicidad. Amor. Sueños. Amistad. Fuerza. Expresión. Fe. Futuro. Determinación. Magia. Transformación. Esta salió en una lectura. ¿Qué os hice? Valentía. Confianza. Cuidar. Paciencia. Creatividad. Compasión. Comunicación. Rejuvenecimiento. Descubrimiento. Meditación. Meditación. Me encantan los colores lilas de esta carta. Muy relacionado con el color de lo espiritual, ¿no? Que sería el violeta. Pasión. Sanación. Y prosperidad. Bien, hasta aquí la review del oráculo de las hadas de Paulina Cassidy, como decía, cortesía de Editorial Sirio. No olvidéis que abajo en la cajita de la descripción os dejo un enlace de Amazon donde podéis adquirir este maravilloso oráculo, así como también la página de Editorial Sirio. Os mando un beso y muchísimas gracias por estar aquí.